Hoy os presento un proyecto que me hace mucha ilusión. Junto a la Universidad de Valencia he creado la microcredencial, es decir, una formación de 30 horas sobre desarrollo de marca personal y creación de contenido. Y hoy, junto a mi compañero y amigo Robert Sánchez, os contamos todos los detalles de un proyecto que me hace muy feliz y que tiene un objetivo claro, echarte una mano y poder crear tu propio camino. ¡Vamos allá! Vale, Robert Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Te agradezco mucho que estés por aquí porque hace tres meses empezamos con esta bendita locura porque eres suscriptor del canal. Tienes un programa, un podcast sobre baloncesto de charlas de básquet. Me entrevistaste allí, es el momento de la promoción, así que puedo decirlo. Porque la gente, claro, yo creo que es la que se te ve la cara a nivel básquet, ¿sí, no? Sí, 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 totalmente. O sea, en redes la primera vez. A ver, en mi cuenta personal profesional, ¿no? En la que ponemos cosas de la universidad, de lo que, investigaciones, de todo lo que hacemos y tal. En esa no, obviamente. Pero en la otra, sí. O sea, hasta ahora eras Batman y ya, pues ya se sabe quién. ¿Has visto? Hoy se pierde el anonimato. Pero bueno, qué mejor motivo que se pierda el anonimato que para esto, ¿no? Efectivamente, perfectamente. Hoy vamos a presentar y vamos a daros toda la información sobre la microcredencial que, bueno, mi microcredencial que, evidentemente, pues al ser una cara visible también mucha gente lo ve, pero que estoy llevando a cabo con Robert, sobre desarrollo de marca personal y creación de contenido. Este vídeo y este directo es para explicaros de qué va, quiénes son los profesores, cuál es la metodología, solucionar dudas y si hay alguna más luego en YouTube también la podéis dejar aquí abajo en los comentarios y poder hablaros de esto. Y os dejaré desde ya, de hecho lo voy a dejar desde ya ahora mismo puesto, enlace a poder verlo. Para ti, para tu amigo, para tu primo o para quien sea y que lo pueda ver. Bueno, ¿por dónde empezar? Lo primero, si quieres podemos contar eso, cómo surgió todo, ¿no? Porque fue a través de esa entrevista que me hiciste para tu podcast en el que fue de esas cosas mágicas como pasó con Hablemos de Básquet, ¿no? Que alguien que es profesor se cruza la cámara y que tiene cierta inquietud académica y se acaba liando la manta a la cabeza. Así es, nos liamos, ¿eh? Yo creo que es que porque somos fáciles de liar. Eso también. Eso es verdad, eso es verdad. Pues, nada, bueno, la promoción, o sea, el podcast se llama Café con B, entonces está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en todos los sitios. Entonces, bueno, yo os animo a que le deis una oportunidad porque creo que es un poco diferente la idea de este... Ha estado llegar, ¿no? Ha estado llegar Solé también. Sí, amigos del canal. El episodio número 20 será, por ejemplo, todavía no ha salido, pero ahora en un par de semanas, no, el día 20 creo que sale, será Pepo Hernández, por ejemplo. Sí, sabía que era el nombre, pero no sabía si lo había sacado todavía. Ahí, ahí. Entonces, bueno, pues estoy teniendo suerte de que estoy poniendo a mantener conversaciones con gente súper interesante y con cosas muy importantes, muy interesantes que decir. Y está centrado en conocer a la persona, ¿no? Y entonces, pues, en tu caso, por ejemplo, yo soy, como dices, suscriptor del canal, veo tus vídeos, todos los que puedo, y entonces, por eso te escribí, para decirte, oye, Sergio, me encantaría que vinieses para conocer un poco más a ti, ¿no? Como persona, a tu proceso de llegar hasta donde estás. Y, pues nada, pues acabamos de grabar el episodio y yo siempre os digo, a todos los invitados, digo lo mismo, si os puedo echar una mano en algo desde mi posición de profesor en la universidad. Claro, aquí te cogí el brazo. Claro, no, me dijiste, bueno, yo tengo una idea y tal. Y, bueno, yo soy profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva, doy clase en el grado en Ciencias del Deporte. Doy clase a primero en baloncesto y en cuarto la aplicación específica, que es como si queramos la especialización, ¿no? Soy el responsable de estas dos asignaturas. Y, pues cuando tú me propusiste la idea, yo te dije que sí, sinceramente, porque lo vi útil para mi alumnado. Es decir, que no es solamente para periodistas o, no, o sea, es decir, una persona que acaba el grado en Ciencias del Deporte y quiere dedicarse al entrenamiento y quiere ser entrenador y quiere crearse su marca personal y saber vender su marca personal, que es súper importante para poder después llegar a los posibles clientes potenciales. Pues yo lo vi súper útil, pero no solamente en mi área, en la tuya, en realmente cualquier persona que quiera crear su marca y a partir de ahí crecer, ¿no? Y luego también me pareció súper interesante la orientación que querías darle de que no sea solo crear la marca, sino crear contenido, que es tan importante ahora. Entonces, bueno, pues nada, tú me dijiste, mira, tengo esta idea, ¿cómo la ves? Y, pues nada, como me gustó, la verdad es que a mí, yo cuando empecé todo el tema del podcast y tal, me hubiese gustado saber muchas de las cosas que ahora se van a dar en el curso. Entonces, por eso también me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, si yo hubiese sabido esto, quizá hubiese crecido más rápido. O si hubiese sabido esta otra cosa, pues quizá... O no hubieras hecho otras que te hubieran hecho perder el tiempo igual, por ejemplo. Exacto. Es que a mí, yo aquí puedo contaros un poco, yo llevo toda la vida de tema formativo, mi madre es profesora, con lo cual yo creo que también tengo un poco ese punto, haber sido entrenado muchos años, haber hecho asesorías a mucha gente de redes sociales, y yo estaba un poco en esta misma premisa, un poco ayudar con cosas que a mí me hubieran venido bien cuando yo empecé, ¿no? Porque yo estoy un poco cansado, es cierto que yo lo vivo desde el mundo del periodismo, pero repito, y creo que esto es una de las cosas que se nos ha preguntado mucho en las preguntas que nos dejáis en los e-mails, que me podéis mandar a mí a través de redes sociales, es que yo no soy periodista, es que esto no va de periodismo únicamente. O sea, por supuesto que al periodista le va a ayudar mucho, pero no va solo de eso. Esto va de alguien que tenga algo que le apasiona y lo quiere intentar llevar a otro nivel. Alguien que esté probando algo y no acaba de dar con la tecla. Alguien que busque, bueno, o sea, buscarse igual un extra de dinero por hacer algo que le apasiona, o incluso un cambio en la vida como me ha pasado a mí. Y entonces yo estaba muy cansado de coincidir con gente joven, de 20, 21, 22 años, que te decían, es que lo tuyo es imposible, es que yo no voy a poder hacer nada, es que si no me contratan en este sitio, ¿yo qué hago? Y aquello me daba muchas vueltas en la cabeza. Es cierto que yo siempre soy una persona que tarda mucho desde el proceso en que empiezo a detectar algo que creo que puede funcionar, encontrar un poco el camino correcto hasta encauzarlo, como pasó con los directos o ha podido pasar con otro tipo de cosas. Y entonces fue cuando lo hablé con Robert y surgió esta opción y creo que es algo que de verdad puede ayudaros. Si quieres cambiar algo en tu vida, si tienes un proyecto que te mola, no tiene por qué ser antoniorodriguez.com, puede ser una empresa que hayas tú creado y le quieras dar un impulso. Una marca personal puede ser eso también, una marca de un proyecto que te representa a ti y que te engloba y no tiene que ser todo un canal de YouTube y tweets. Esta es la idea, porque ha habido mucha gente que se me ha ido acercando y vamos a tocar temas de TikTok, temas de Instagram, temas de LinkedIn incluso, que yo creo que se puede llegar a dar. Sobre todo cómo entender tu marca, que se te perciba de una manera buena, porque muchas veces no es lo que vale, sino cómo te percibe también la gente. Yo creo que esto es algo que puede parecer una chorrada, pero si lo piensas un poco así no es. Y yo creo que esa es una de las claves. Todo el rato podéis dejar vuestras preguntas en el directo, que esto viene muy bien para poder ir comentando todo. Y esto ha sido un proceso, porque esto creo que también es importante, tú has dicho que eres profe de la universidad, vamos con la Universidad de Valencia. Es decir, también está muy bien y no hay ninguna crítica a quien crea un curso que es sergiocursos.com, que no es el caso, y lo crea. Cuando tú pasas por una universidad pública, en este caso, en las privadas también pasa, hay un criterio de selección, ya hay alguien que lo ha analizado, es decir, que le ha dado una vuelta y ha dicho, vale, esto que nos están exponiendo tiene un sentido. Claro, efectivamente. Para poder aceptar el curso o cualquier formación que se haga, tiene que pasar por una subcomisión académica, que es la que evalúa que esos contenidos realmente sean adecuados, sean de calidad, sean útiles. Sí. Vale, entonces, lo bueno, o sea, aquí voy a un poco defender el que se haya hecho con una universidad pública. Uno es este primer filtro que tiene que pasar y esto ya te da un plus de calidad respecto a, por ejemplo, que hagas un curso en, por lo que dices, en tu propia web o en una empresa privada o de lo que sea. Ahí no hay un filtro o quizás no hay un filtro tan exhaustivo. Aquí hemos tenido que pasar por una serie de filtros de una comisión académica que evalúa esto. Entonces, esto ya te da, como si dijéramos, una garantía de que esos contenidos son adecuados. Y dos, el hecho de que sea una universidad pública es que los precios son públicos. Es decir, yo tengo un límite de lo que puedo pagar a los profesores y no me puedo ceder de ese límite. O sea, hay que ser sinceros, es así. Entonces, el hecho de que yo no me pueda pasar de este límite para pagar a los profes significa que los precios no van a ser altos, no van a poder ser más altos del límite este que me establece a mí la normativa de la universidad. Entonces, por eso es por lo que al final nos sale un precio en la formación que creo que es muy competitivo para las horas que son. Bueno, mucha gente que se ha apuntado o gente que me ha escrito dice que, bueno, son 230 euros. Ahí tenéis la información en el enlace, tenéis en el comentario de YouTube. Lo voy a dejar en el comentario destacado, en la descripción del vídeo. Bueno, pues ahí tenéis toda la info. A mí algo que me gusta de este curso y que creo que es lo bueno, es el primer paso. A mí yo es cierto que es algo que me gusta y que seguramente en un futuro, si todo va bien, me gustaría seguir un poco en esto, manteniéndolo en paralelo con el canal. O sea, esto es evidente. Porque creo que también es como mi campo de pruebas para muchas otras cosas, porque me mola. Es que la idea de este curso no es sentarte, escuchar y a ver la teoría que me cuenta. Mi idea es aplicarlo a lo práctico. Es decir, es un curso que empezaría 15 o 16 de abril, que ahora estoy perdido con la fecha, siempre me... Claro, claro. Acabamos esa semana de abril y acabamos la parte un poco teórica online el 15 de mayo, es decir, un mes, y luego va a haber una parte práctica. Pero durante todo ese recorrido, la persona va a empezar de cero o va a iniciar o va a poder desarrollar o va a poder llevar. Bueno, pues acabo este trabajo de poder desarrollar su marca con todos los profesionales que van a estar ahí avalando el curso y van a estar dando ese sostén para que ese primer empujón, porque son 30 horas, tampoco se puede pedir en 30 horas a arreglar el mundo, si te pueda permitir empezar a tener herramientas útiles para poder crecer. Claro, efectivamente. Primero lo del precio, lo que decías, 230 por 30 horas. O sea, no te sale, ni a decirnos, la hora, ¿no? Para que nos sacamos un poco la idea de cuánto podría salir la hora de formación. Eso es clave. O sea, al final con esto no te vas a volver loco. Mira, lo pone por aquí Fran, dice, como explicabas viendo el curso sin haber dado el precio, yo calculaba 1.000 euros. Claro, imagínate. Pero esto es lo que comentaba, la ventaja de que sea una universidad pública es que los precios son públicos. Efectivamente. Entonces hay una normativa interna que no te deja superar de un máximo que tú puedes pagar a estos profes, ¿no? Entonces eso es súper importante. Luego la orientación práctica que estabas diciendo también es súper importante, que no sea yo vengo aquí, te pego la chapa y ya está, sino que yo te voy a ir llevando durante este proceso, que es lo que tú decías, empieza el 15 de abril y la última sesión online, porque es todo online, excepto la última jornada, ¿vale? Ya lo explicamos. Las sesiones, la última sería el 14 de mayo, es decir, un mes. Durante ese mes tú tienes una, dos o tres, depende de la semana, pero casi siempre son dos sesiones semanales. Entonces la idea es que tú durante cada semana los profesores te van a ir explicando cada uno de los pasos y tú durante esa semana vas a trabajar en eso que te han explicado durante esa semana para que cuando acabes ese mes tengas tu primer boceto de tu marca personal. Y la idea, que eso surgió después charlando, que pensamos que podía ser súper interesante, entonces es todo online, pero luego hay una jornada el día 8 de junio, si me equivoco, es decir, acabamos el 15 de mayo y luego hay ahí tres semanitas para que tú acabas, claro, para que acabes de perfilar todo bien, porque en esa jornada presencial, que no es obligatoria, es recomendable, obviamente, pero no es obligatoria, será en Valencia, ya veremos las instalaciones que estamos barajando, seguramente serán las instalaciones de la DEIT, que es la fundación que maneja las formaciones de posgrado de la universidad, está en el centro-centro, es decir, las instalaciones de ahí, a pie, para que nos hagamos una idea, desde la estación del tren, a pie son 10 minutos, entonces para que la gente que es de fuera, si va a la estación del norte, claro, vas a estar a la estación del norte o la de Sorolla, puedas ir prácticamente a pie, si quieres, ¿vale? Entonces, en esta formación, lo que se hace es un networking y un feedback en directo, o sea, es decir, estaremos tú y yo allí y tú les podés estar ayudando en directo, cada una de las personas que vayan allí tendrán su tiempo para exponer su proyecto y que todo el mundo le podamos dar feedback, entonces, a mí eso me parece súper enriquecedor, ¿no? Porque tú vas a poner tu proyecto, tú les vas a estar dando feedback, la resta, perdón, me he ido al valenciano, el resto de compañeros y compañeras que estén allí también van a dar su visión de lo que les parece tu marca, tu proyecto y al final también esto se crea un networking porque igual como nosotros nos hemos cruzado los caminos y hemos acabado montando esto, quién sabe si después allí en aquella formación resulta que conoces a tal persona que está haciendo esto otro y lo has caminado, ¿no? Yo por lo menos, el objetivo y yo creo que todo lo que hemos hablado que estuvimos todas las navidades currando es algo eminentemente práctico, es decir, que tú cuando acabes el curso que es un mes, digas, o mes más el evento, me ha ayudado, o sea, la reflexión es me ha ayudado, creo que es un poco esta y tienes para mí, creo que tienes que ir con las orejas bien abiertas para ver lo que hacen los demás porque aquí esto no va de que me da, a ver, dame los apuntes que yo lo copio, es que realmente no va de esto, o sea, va de escuchar y decir, ¿qué puedo aplicar yo a mi caso? Porque lo bueno de esto, porque ya sé en algunos casos gente que se ha inscrito, va muy bien, la inscripción es hasta final del mes de marzo pero se puede cerrar antes, yo lo aviso ya para que la gente lo sepa porque hay muchos medios, estoy con dudas, bueno, tú sabrás, al final no son plazas, no son mil plazas para que os hagáis una idea, son plazas muy limitadas porque también pues tiene esto, también hacerlo con lo público, creo que lo bueno es que hay casos tan distintos, o sea, yo ya me he cruzado con tres tan casos tan diferentes de temáticas tan complejas y tan diversas a la vez que es que la gente va a flipar porque le va a aparecer una mezcla que va a decir, pero qué pinta este con el otro, pues va a estar muy guay porque te puede dar una perspectiva y en la charla si tú puedes estar y puedes acudir en directo para hablar con la gente que nos vamos a ir explicando, tú vas a poder preguntar cosas muy concretas que igual, a igual a ti te sirven a este de aquí no, pero al de allá sí y a tu primo porque se lo vas a contar también le puedes valer y eso creo que es un punto también de un valor muy guay durante el mes y pico. Importante que son plazas limitadas también porque la idea es que los profesores conforme te vayan dando las clases sean capaces de abarcar al grupo de alumnos que tengan, si tenemos 100 alumnos es imposible que un profesor pueda abarcar a 100 alumnos y te pueda dar feedback en directo de lo que te está pasando a ti, entonces ahí hay que caer un límite de alumnos que hemos tenido también que plantear y que nos han tenido que aceptar para decir vale, hasta aquí llegamos bien, ¿no? Y luego también es todo online, lo haremos todo a través de el aula virtual de la universidad, ¿vale? Entonces... Puedes acceder, no tienes que estar en la universidad de Valencia, no necesitas, creo que es el graduado escolar lo único que necesitas es que por suerte la mayoría de todos los españoles tienen esta opción, con lo cual es algo muy sencillo y muy intuitivo, vamos, que lo he estado viendo y no tiene ninguna dificultad. Claro, cuando te preinscribes recibes un email de confirmación como que estás preinscrito, esa es la primera confirmación de preinscripción, no de inscripción, tú tienes primero la preinscripción, porque imagínate que hay, yo qué sé, 40 plazas, claro, el 41 estará preinscrito, pero no entrará a no ser que alguno de los anteriores se le baja. Entonces, eso es importante y se hará todo una vez ya se formaliza la matrícula, pues ya te dan un usuario y una contraseña para acceder al aula virtual y se hace todo a través del aula virtual y de los recursos que te da la universidad. Y yo creo que más o menos, estoy repasando aquí, pero más o menos, ah, dudas que me han ido surgiendo, que le han ido surgiendo a la gente porque ya tengo algunos alumnos que me han preguntado. Voy a dejar un poco la explicación de los profesores, ¿vale? Y vamos con esas dudas que ahora es importante. Bueno, el curso empieza con un poco no ubicarnos de cómo está la situación ahora mismo en el mercado laboral, no solo el periodismo, repito, pero luego tiene un punto de baloncesto, que ahora os lo cuento, que es un poco esa situación actual. Empezamos a trabajar con dos muy buenos profesionales que a mí me han ayudado los dos. Además, es que lo guay es que me han ayudado los dos. Un diseñador gráfico que se llama muchos años incluso en temas... Él mismo expone en muchos sitios porque la fotografía la apasiona, pero es un diseñador gráfico top que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar el tema de recursos gratuitos y sencillos porque, claro, cuando tú tienes, yo que sé, un inversor y te da 100.000 euros, pues, hombre, no sea rata y contrata a un diseñador que te lo vaya a hacer muy bien. Pero cuando tú estás en tu casa que a ti, Robert, te ha pasado para crear tus contenidos de primeras, pues, o pones tu foto personal o tienes que inventarte un logotipo. Bueno, pues, te va a ayudar. Ah, yo no tenía ni idea. Claro, tips para logotipos. Por ejemplo, si tienes un feed de Instagram, pues, cómo puede quedar bien con una misma tonalidad y un mismo sentido. Cosas que tengan que tener, pues, cosas, recursos gráficos para los vídeos, para los directos, para lo que sea, para lo que toque. Cómo grabar, cómo editar, cómo hacer. Creo que son todos esos tips técnicos que te pueden venir muy bien. Por otro lado, va a haber una persona que es María Fernanda que es trabajadora de IKEA España ahora mismo para el tema del SEO. No va a ser una locura, pero sí os va a servir para aterrizar el SEO porque este curso, repito, igual ojalá haya tanta gente que tengamos que hacer una formación de cuatro meses hablando de esto. Eso querrá decir que hay mucha demanda de esto. Pero, bueno, pues, para poder hablar de SEO, de qué es, cómo te puede ayudar, cómo aplicarlo en tu día a día de una manera muy sencilla. Y a partir de aquí, por esto decía que hay un vínculo con el baloncesto, para mí cinco charlas, cinco clínicas, cinco lo que queráis, ¿vale? Que son cinco experiencias de casos muy diversos, ¿vale? Que nos llevan desde la propia personal mía que os contaré todos los detalles que sea un poco para poder, que veáis claramente cómo fue este crecimiento de un canal desde cero de una manera muy autodidacta. Está David Sardinero, director de la revista Gigantes, que ha sido un tío muy joven, tiene un año más que yo. Ha sido capaz de hacer que un medio semanal, como era Gigantes de Badásqued en papel, convertirlo en una hemeroteca digital y que se venda también un semanal y con contenido un poco diverso. Sergio Perela, que trabaja entre otros sitios en Dazón, como narrador, pero que ha desarrollado su marca personal y le ha permitido llegar a muchos focos distintos y se ha reinventado porque mucha gente no lo sabe, pero Sergio Perela sabía cero de videojuegos y se convirtió en una referencia del mundo del gaming haciendo un gran trabajo. Otra persona también muy relevante que me hace muchas ilusiones es Gorka Oribe, que es alguien muy importante en el mundo del tema de salud, farmacia y tal, en la universidad aquí del País Vasco y a nivel mundial porque durante la pandemia en Twitter, por eso es un caso muy diverso y muy diferente, se dedicó a divulgar de manera muy interesante sobre el tema del COVID, dando verdades, dando hechos, es decir, cuando aquella época en la que había que limpiar con un flix-flix los productos porque nadie tenía ni idea qué hacías, él te trataba de dar esa información real y luego Iker Ruiz, que es un tiktoker que ha sido candidato a premios tiktoks en España haciendo contenido deportivo, de fútbol en este caso, pero contenido de cálida, os ha permitido convertirse en una referencia a la vivir de las redes sociales sin un chico muy joven, creo que tiene 24 años o 25 o 23, que me perdone Iker si me lo he acertado con su edad, no le he puesto 30, que eso también está por, es decir, son gente que os van a dar muchas ideas en las que esta no me vale, esta sí me vale, yo esta sí la aplicaría, es decir, no vas a probar si haces lo que ellos te dicen, no, tú haz tu idea y la veremos todos y damos, ostras guay, perfecto, adelante, esa es la idea, que a cada uno le dé ese empujón para poder crecer. Claro, y además el curso está montado en el sentido de que lunes o martes tienes una clase más de teórico práctica por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego el martes o el jueves tienes la charla de uno de estos casos de éxito, no por decirlo de alguna manera, entonces tienes todo el rato, cada semana tienes esto que tienes que aprender y sobre lo que tienes que trabajar y una persona que te va a explicar su caso de éxito, entonces todas las semanas es así, ¿no? Tienes cada semana una sesión de trabajo teórico práctico y luego el caso de éxito, entonces yo creo que estuvimos dándole vueltas a esto, a ver cómo lo hacíamos, cómo podía ser más interesante y más enriquecedor para los alumnos y yo creo que al final se ha quedado una estructura bastante chula. Sí, 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 sí. Dicimos la gráfica del curso, hemos estado una hora, hablando de baloncesto y ahora vamos a hablar de este curso que me hace mucha ilusión, digo, por gente que lo está poniendo pues porque he tenido que rehacer el directo. Vale, creo que es interesante el tema de las dudas. Sí. Porque hay muchas, sobre todo hay alguna que tiene que ver con horarios porque entendemos que la vida pues también es compleja, pero ¿cuáles son las dos? Porque es cierto que a ti te han llegado muchos e-mails, a mí mucha gente me ha escrito por Instagram y en la firma del libro he estado con algunos, ¿qué dudas te han llegado? Yo las dudas más importantes que han sido pues en el momento que enviamos la información a los alumnos de la facultad me han ido llegando e-mails, uno por ejemplo si había si había perfil de ingreso, es decir, si tenían que haber acabado el grado o si tal, no, no hay perfil de ingreso, es decir, cualquier persona que crea que puede ser útil para él o para ella que sea interesante se puede inscribir. Te voy a decir un caso, imagínate una chavala o un chaval o una chavala, sus padres, le ven que tiene 17 años, por ejemplo, igual está acabando la seretía, es un año complejo, pero dice, oye, le veo a mi hijo o a mi hija que está interesando que quiere crear un podcast, que quiere hacer no sé qué, pues igual le echas un cable, te quiero decir, darte un poco de formación a esa persona que se va a exponer en el mundo de internet ahí a veces a lo gonzo porque no sabes dónde te estás metiendo. Por ejemplo, ese perfil vale, es que no tienes por qué tener exactamente 24 años o haber acabado la carrera. Perdón, que te he caído. Exacto. No, nada, que va. Después, por ejemplo, había algunos alumnos que me han preguntado, yo es que por motivos laborales no voy a poder estar en todas las clases porque las clases eran online sin clases, es decir, en directo, ¿no? De siete a nueve y media. Exacto, son de siete a nueve y media todas, sí, y excepto los casos de éxitos que son de siete a nueve, pero más o menos es lo mismo. Entonces, claro, me decían, y si yo no me puedo conectar a alguna clase o alguna charla de estas de casos de éxito y tal, ¿qué pasa? ¿Me la pierdo? No, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a grabar las sesiones, entonces, si tú alguna sesión no puedes asistir, nos lo pides, entonces, te pasamos el link y tú tendrás una semana para verlo. Después de esa semana ya ese link deja de servir y se acaba. ¿Por qué ponemos una semana? Porque la idea es que tú tengas un seguimiento. Si te damos el link y luego tú no lo ves hasta dentro de tres semanas, no va a tener ningún sentido porque para la siguiente clase vas a ir un paso por detrás del resto. Entonces, lo ideal es, nosotros te damos el link, tú lo ves durante esa semana, cuando te venga mejor, ¿vale? Ya os digo, que lo importante y lo ideal es que os conectéis en el momento. Para hacer preguntas, es que no es por la cuestión. Exacto, te dan feedback en directo, resuelves dudas, expones tu caso, o sea, es mucho más enriquecedor. Pero entendemos que las condiciones de cada uno a nivel laboral o incluso familiar o lo que sea, pues son las que son y puede haber algún día que no puedas. Entonces, te pasamos el link y tienes una semana y en esa semana tú lo ves y así te pones al día para la semana siguiente poder estar, eso, poder estar al día y no ir por detrás. Esas han sido las dos principales preguntas. No sé si... Sí, yo hay alguna más, hay gente que me dice, bueno, hay gente que es más mayor, que dice a partir de 35, aunque yo tenga 35 y no de 36. Esto me va a apuntar. ¿Por qué medio se darán las clases online? Mira, buena pregunta. Sí, está todo a través de la ola virtual y en la Universidad de Valencia tenemos convenio con Zoom. Entonces, será todo a través de Zoom. Pero cuando tú entras con tu usuario y tu contraseña, en la ola virtual ya está todo. Entonces, realmente no tenéis que haceros nada más. Con el mismo usuario que os van a dar, ya están los recursos. Yo lo que digo, puede ser para cualquier persona, alguien que incluso estamos en este proceso de reciclaje, que hay gente que dice, bueno, yo me quiero reciclar, tal, pues algo que está ahí. Y para mí una cuestión importante, que lo dejo claro, lo dije también el domingo cuando lo presenté en la Copa del Rey, este curso no va de cuánto dinero vas a ganar, que ojalá ganes mucho y nos invites a un arroz ayer día 8. O sea, ojalá. La idea va de ayudar. Suena muy altruista y suena muy romántico, pero es la realidad. Lo que pretendemos o lo que yo pretendo con esto y creo que Robert también lo ha visto y creo que es uno de los motivos por los que seguramente la Universidad de Valencia ha apostado también por este tipo de cosas, es porque no estamos vendiendo que la mejor vida es ser tu propio jefe, ganar 4.000 euros al mes, tener un Lamborghini en el garaje y levantarte a las 6 y hacer flexiones. Que me parece muy bien que lo haga, yo no lo discuto, me parece todo fantástico. La historia es que, a mí me ha funcionado el ser muy currela, el ir para un camino, tener claro cuál era la dirección a seguir y hacer las cosas de la manera que yo creía que era correcta con mis errores y mis aciertos. Si yo a ti consigo que en vez de dar 4 curvas vaya recto, mejor. O no te vayas hacia la derecha y te salgas del camino, pues te irá mejor. Con esto, además se lo dije a una persona que es Dark Frog que está por aquí que ya se ha apuntado al curso, que me consta, le dije, con esto lo que vas a poder hacer es igual conseguir monetizar tu marca, igual encontrar un segundo trabajo, igual dedicarte a esto completamente o igual aprender algo más. Es decir, cada uno tiene que tener claro con qué pretensión quiere ir. Yo ojalá todo el mundo se haga millonario con esto, pero la realidad es que sí que te va a dar un recurso que yo creo que es guay y que muy poca gente sabe porque a día de hoy, esto sí que lo digo por lo que me tocó a mí vivir en su momento, hay muchas veces que la formación que se recibe y especialmente yo hablo aquí, ayer sí que hablo del periodismo, está un poco desactualizada con lo que se vive en las redes sociales actualmente y yo pienso, por ejemplo, tú que estás dedicada al deporte, gente que se dedica al mundo del fitness, entrenadores personales, nutricionistas, psicólogos, temas de, tema infantil, también psicología infantil, trabajo de este estilo, periodistas por supuesto, entrenadores de cualquier deporte, alguien que tenga capacidad para hacer trabajos manuales, yo que sé, desde costura, que se mueve muchísimo este tipo de cosas o que tenga un talento especial para, yo que sé, para hacer cerámica, es que no sé, un mogollón de cosas, es que, os estoy diciendo, Gorka Oribe tenía la vida solucionaria, catedrático en la universidad, o sea, le daba igual todo, me refiero, no tenía una inquietud, dejó de a ver si me... y se encontró con esto en la vida y yo creo que eso es lo guay, ¿no? Este tipo de casos y por eso he seleccionado gente además que conozco porque creo que nos puede dar una visión muy chula para que entendamos también incluso cómo el mercado laboral ha cambiado porque si decides tomar un camino que no es, por ejemplo, pues el de ese profesor que va por otra vía, normalmente, antes era, solo podías trabajar en un sitio y eras de ese sitio, ahora una persona, como puede ser mi caso, colabora, pues en Radio Vitoria, en Dazon en su momento, con la FIBA, tal, pero tienes tu propia marca y eso creo que es un valor añadido que si tú lo aprovechas hoy, sí que es una ventaja competitiva respecto a tu generación o respecto al mercado laboral actual. Claro. Y yo creo también que el hecho de que tú salgas del curso con tu marca hecha, lo que te va a permitir es que luego puedas disfrutar del proceso de lo que tú quieras hacer. Claro. Porque no te vas a tener que calentar la cabeza de a ver cómo hago esto, cómo hago esto, otro, porque más o menos te van a estar ayudando para que cuando tú acabes, ahora te centras en lo que sea que estás diciendo tú, tengo un taller de costura, pues, pues chico, hacer taller de costura o de manualidades de cerámica, pues que tú te centres en hacer esas cosas. No tengas las dificultades o quizás puedes llegar incluso a frustrarte porque no sabes cómo tienes que hacerlo en redes, cómo todo ese proceso previo a lo que es el camino ya, empezar el camino, pues si con este curso te ayuda. Tenemos una persona aquí que es Alonso, que además está muy vinculado con este que dice los que nos dedicamos al turismo porque yo me lo estaba y me lo estoy pensando aún. Hay muchos canales de viajes, no tiene por qué ser, repito, no tiene por qué ser la misma fórmula de éxito que a mí me funcionó o la que está aplicando Robert con su podcast. Puede ser una cuenta de TikTok, puede ser un blog, puede ser, hay que ver, hay que evaluar cada caso y por supuesto es que el turismo, mira, te voy a decir, tengo ahora un amigo que me ha venido a la cabeza, una banda de música, un grupo de música, por ejemplo, ¿qué hago? No me conoce nadie, porque lo sudo Spotify, vamos a intentar hacer cosas, vamos a ver qué se puede hacer, cada uno en su estilo, evidentemente, y yo creo que eso es lo bueno de que haya gente en muchos ámbitos, que evidentemente, aquí lo fácil y en este directo, el periodismo está muy presente, pero es que hay muchas opciones, el tema del turismo, ah, y esta es otra cosa que lo comenté en su día, los diez primeros que vengan de este canal, porque nosotros sí que lo preguntamos a la universidad, nos pasan un listado y lo que podéis hacer es mandarme un mensaje y decir, oye, que soy Alonso, me ha apuntado, o cuando Darfrog, por ejemplo, me lo dijo, los diez primeros, la semana previa, intentaré que sea, ¿vale? o veremos, o si no en marzo lo haremos, si ya tenemos todo hecho, tendremos una reunión con cada uno de ellos, tendré una reunión con ellos, pues un ratito de 15, 20 minutos, para intentar, bueno, pues ya haceros una asesoría un poco personal y empezar a daros un poco la orientación de dónde yo lo veo, repito, lo que yo veo es lo que yo os puedo ayudar, luego cada uno tiene su forma de ver y yo creo que lo guay es que escucharos a vosotros y saber qué es, qué os va dentro, ¿no? Porque yo no soy, yo no creo que haya que hacer, hablar de cosas que no se te dan bien porque creo que al final se convierte en un trabajo y ese trabajo te puede dinamitar, pero si me dices, oye, me gusta el turismo, bueno, pues yo lo veo por aquí y yo te diré, oye, pues yo lo veo más por aquí, igual te despierta una curiosidad y lo vamos moviendo y eso será para los 10 primeros que vengan desde este canal y ya sé que hay varios que vienen de este canal, con lo cual se están agotando esas plazas. Sí, nos pasa el listado de inscripción porque al final los que entren, cuando llenemos el cupo entran por orden de inscripción, o sea, que son 30, pues los 30 primeros entran y el resto se quedan a la espera de que alguien no quiera al final. Están fuera de la convocatoria. Exacto. Entonces, pues, va por orden de inscripción. Mira, está preguntando por aquí, dice Pascu Jativa, dice, bueno, hasta hablé por Instagram, es cierto, hablamos sobre el curso y me respondiste, creo que estoy convencido de esta tarde a punto. Pues me alegro mucho. Es de Valencia, ¿verdad? Sí, me suena su... Sí, yo creo que tiene que ver muchas cosas con Valencia, más que le he leído alguna cosa. Pues me alegro mucho. Yo sé que hay casos muy variopintos porque hay gente que me ha escrito. Yo os recomiendo que el que se haya quedado en el directo o veáis este vídeo aquí en YouTube, igual dices, jo, esto no es para mí porque yo, pues ni tengo interés ni tengo ganas, yo lo comparto, lo entiendo también, o sea, me parece muy guay, pero vas a tener un hermano, novia, novio, amigo, primo, padre o madre, alguien que igual le suscita la curiosidad e igual, yo qué sé, alguien que tiene un hobby que dices, hostia, este hobby, tío, pues oye, por la cantidad de dinero que es yo, para mí eso era algo muy importante también que no fuera una cantidad desorbitada porque entiendo, 230 euros no es poco dinero pero comparado con los mil, dos mil, tres mil, cuatro mil euros que puede valer un curso de ese estilo, creo que hay mucho retorno, o sea, es compensa, me refiero, para una persona que está ahí y decir, bueno, 230 euros los puedo invertir en un mes de formación en algo que sé que está guay y sabes qué tipo de profesores va a haber y qué tipo de trabajo se va a dar. Por lo que comentasteis, tengo un amigo que ha empezado en la música, igual también le podría venir bien, ¿no? Claro. Es que muchas veces nos pensamos que la marca personal solo sirve para determinados, que no, que es que le sirve para cualquiera, es que un médico, voy a poner un ejemplo así, de pronto que se me ocurra, es que un médico, ya no digo ganar más dinero, es que el objetivo del médico igual es ser más reconocido a nivel de su gremio, pues igual tener una marca personal te permite llegar a más sitios. Claro, yo lo que les explico un poco a los alumnos es tú puedes ser el mejor en lo tuyo, tener el mejor producto, pero si nadie lo ve, efectivamente, o sea, me explico, tienes que poder llegar a la gente, la gente tiene que poder conocer lo que estás haciendo para que después puedas dedicarte a eso y si no quieres dedicarte a eso, pues por lo menos que tenga una repercusión, ¿sabes? entonces, por muy buen producto que tú tengas, el compañero que está diciéndolo del grupo de música, por muy buena música que tú toques, si la gente no te escucha, ¿a dónde llegas? Está muy bien, para ti en tu espacio de para donde toques, está muy bien, pero si haces música es porque quieres que la gente lo escuche, ¿no? Pues es un poco eso. Eso es, es que, mira, ¿cuántas plazas hay? lo pregunto porque habéis hecho la prescripción no garantiza entrar. A ver, los que estáis, ya os garantizo, que los que os habéis prescrito ahora, o sea, los que estáis ya, yo digo sobre todo porque a partir de semana que viene la siguiente irá corriendo y le va a tocar, seguro, va a haber uno el día 30 de marzo, ahí en Semana Santa se apuntará y andará con, y dirá, se quedará afuera. El típico, esta es la me la conozco, pero lo de la música es cierto porque yo siempre suelo poner mi ejemplo. Yo hablaba mucho de baloncesto con mis amigos, ¿sabía más o menos que lo que sea ahora? Yo diría que parecido, pero la gente lo ha percibido más ahora porque también es muy importante cómo la gente te percibe para eso, para tener, bueno, pues un desarrollo profesional que es un poco lo que estamos tratando con esta formación. Si tenéis alguna pregunta más, ahora es un buen momento para hacer cualquier tipo de consulta. Repito, el enlace, tenéis comentario destacado, tenéis la descripción, os lo he dejado también aquí para que podáis echarle un vistazo. Compartirlo y darle cariño. Este canal han ido surgiendo cosas por colaboraciones con buena gente como el caso de Robert o como puede ser el caso de Félix que fue quien me ayudó a hacer el libro, quien me volvió a meter en el jaleo de hacer un libro y creo que eso está guay, que este canal está generando más cosas que aparte de hablar de básquet que nos gusta mucho y que si hay alguien que habla mucho de básquet pues el día 8 allí en la quedada se puede hacer una comida o una cena o lo que sea, esto se puede hacer seguro. Pero creo que va a estar muy guay ese networking y yo, sinceramente, viendo un poco la gente que se ha apuntado, creo que voy a aprender muchas cosas. Lo digo en serio, aparte de lo que yo puedo intentar aportar, yo creo que voy a venir con muchas cosas aprendidas. Sí, sí. Y eso es la clave. Para mí es con lo que yo me quedo. Así que no sé si tenéis alguna pregunta más sobre el tema, sino, bueno, pues aquí lo dejamos porque había que hacer este espacio de formación. Tú lo ves más bien, ¿no? Aunque ahora ya estamos fuera de lo que va a ser el vídeo subido. Bien, ¿no? ¿Estás contento? Te he metido en un jaleo bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo después decía, ostras, esto no sé... Cuando ya me ponía a pensar porque, claro, teníamos que mirar bien los contenidos, no sé qué. Pero también te tengo que decir que no tuvimos muchas dificultades con la subcomisión académica. Que eso, la verdad es que es importante, ¿sabes? Es decir, si tienes que ir repasando, cambia esto porque esto no tal, o mira a ver si... En ese sentido, bien, fue bien. Yo creo que tú tenías muy buena estructura de también conocer un poco, ¿no? Cómo es el ámbito académico, ¿no? Y la formación. Vamos a decir que tú... Yo igual venía con el agua, ahora que ha llovido mucho, y tú tenías la presa y ya sabías por dónde llevar el río. Entonces yo creo que ahí se han juntado muchas cosas y yo creo que es algo además que no se... Yo tengo las acciones que no se está haciendo. Que no se está haciendo. En general, ahora que me han llamado para varias charlas y tal, que no se está haciendo y no lo está... Y no lo está viendo. Sí, 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 así es. A ver, pues un poco eso, ¿no? Tú llegaste con la idea y yo te ayudo un poco a aterrizarla. A aterrizarla y tú tienes esa experiencia y ese bagaje. Un poco así. Y también conocerme un poco, ¿no? Que también si me conoces también ya sabes un poco por dónde voy. Y conocer también un poco los... El perfil de los alumnos, ¿no? Que obviamente no son la gente que se ha ido a apuntar, no van a ser alumnos como los que doy yo. No todos, ¿no? Habrá de todo. Pero hay gente que ya te ha preguntado, ¿no? Me ha dicho el general. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo lo dije presencial antes de hacer... Porque enviamos un correo a toda la facultad para estudiantes de grado y de máster. Pero yo antes a mis alumnos, como ahora estaba dando clase a los de primero, ya se lo comenté. Y nada más acabar vinieron tres que me dijeron oye, esto me interesa, ¿por qué no me envías el link antes de que lo envíes así para todos, ¿no? Para tenerlo y tal. Y ya te digo, es que les interesaba. Y lo importante también es que como conoces un poco y te has pegado bastantes golpes es viendo... Hay años que haces cosas y dices, esto no ha funcionado. Y al año siguiente cambias. Entonces, pues eso también nos da un poco la ventaja de que esta forma de haberlo estructurado así o de que pueda... Pensamos que puede funcionar bien, ¿no? Que puede ser la mejor opción. Mira, pregunta pasajativa que yo creo que hay... Dice... El programa ponía que hay una última clase presencial que será en Valencia. ¿Con quién se hace y en qué consiste? Estaremos, Robert y yo, y lo que haremos es todas las personas que vayan vamos a exponer cada uno de... Bueno, vais a exponer cada uno de vuestros casos. Ya veremos de qué manera organizamos. Sí, enseñando el contenido que tenéis, haciendo una explicación. Yo busco mucha practicidad. O sea, si estáis esperando que tenéis que enviar tres días antes un PowerPoint de 450 páginas, conmigo estáis muy equivocados. O sea, yo prefiero una persona que me diga, mira, este es mi link de Instagram, este es mi canal de YouTube, vamos a ver el vídeo, vamos a ver esto, he hecho este logotipo porque pienso en esto, tiene este sentido y ahí lo que haré es trataros de dar el feedback y que la gente dé un feedback. Claro. Porque al final tu contenido, y mi canal me pasa también, es para la gente. O sea, puedes tener un contenido muy bueno, lo he vuelto a decir Robert, pero igual te falta algo o no has dado con la tecla, no has acabado de encajar o así de primeras porque eres un fenómeno y puede pasar, es que hay gente que es muy buena y tiene ese don. Y eso es lo que haremos. Y al final, la segunda parte del directo, haremos un directo con mi material y el miset y os veréis un poco cómo funciona, qué es lo que hacemos, qué es la dinámica, cuál es todo el material que yo utilizo, lo llevaré todo allí para que lo podáis ver y podéis echar un ojo y digáis, oye, pues esto me viene bien, esto me viene mal. Yo repito, me gasté una pasta este pasado año del cuarto al quinto año. Sí, Del cuarto al quinto. Sí, y ahora vamos del quinto al sexto. Es decir, no me he metido en una inversión millonaria, pero igual ahora al principio con un micro de 25 euros y una cámara web de lo que sea o el móvil mismo, pues ya te vale. Entonces, lo que trataremos es escalar en base al nivel a lo que estés, claramente. Claro, exacto. La primera parte, la de la mañana, es especialmente eso, tener feedback de Sergio, mía, de lo que os puede ayudar y sobre todo también de los compañeros porque el crear el networking a día de hoy es lo más importante. A ver, y hemos elegido buena ciudad, Robert. Sí, hombre, eso también. Y además en junio hace un tiempo muy bueno, muy bueno. Entonces, tenemos ahí, los horarios todavía no los tenemos claros del todo, pero bueno, estuvimos bajando un poco, ¿te acuerdas? Entre de 10 a 1, más o menos, y luego de 3 a 5 para que si hay gente fuera le dé tiempo a coger. Claro, eso tenemos que... Imaginémonos que al final, van 20. Bueno, oye, que nos viene mejor a hacer de 9 a 5 horas seguidas. Bueno, pues lo hacemos. Eso al final, como es la más optativa, está guay que podéis ir. Yo, si fuera vosotros y podéis, yo me iría el fin de semana. Claro, esa es la idea de haberlo puesto un sábado. Te va a ser el viernes. A ver, te va a ser el viernes. Yo os doy el plan. Llegáis el viernes por la tarde tranquilamente. Tranquilos, porque os conozco. Tú el sábado ya haces toda la formación y ya el sábado por la tarde pues te pierdes un poco en Valencia y el domingo duermes un poco y te vas a tu casa. Es un buen plan para ya un poco empezar el verano para que mucha gente igual pues ha acabado ya los exámenes o está entre uno y otro o tiene el fin de semana. Es que si no, era complicado porque ponerlo un jueves pues mucha gente lo tendría más complejo. Un viernes hubiera sido una opción que bueno, se puede llegar a ver, pero el sábado la gente lo tiene más o menos claro. Así que espero poder haberos ayudado. repito, las plazas son limitadas. Si te apuntas hoy no va a tener ningún problema, me refiero si te apuntas mañana, pero yo intuyo que de aquí a poco va a haber problema. Justo he preguntado antes de conectar cómo llamamos de plazas y hay plazas todavía, hay plazas, porque no vaya a ser que vayamos a hacer esto y ya no queden plazas, que bueno, que también sería interesante. Todavía hay, pero es lo que dices tú, es cierto que a raíz de haberlo, empezado a haberlo anunciado tú en el canal y yo también con correo masivo de la facultad a todos mis alumnos y luego ya el boca a boca porque en el momento que llegan todos los alumnos de la facultad, luego ya sabes que todos los alumnos conocen a gente de otras facultades, de otros tal, amigos y tal. Ya, o sea, se envió el correo ayer y ya me están llegando, o sea, en lo que llevamos de mañana he contestado varios, varios emails sobre esto. Yo entiendo que hay que dar una vuelta, yo entiendo que tienes que preguntar, que tienes que ver. Sí, sí, claro. Y cualquier duda que tengáis. Si tenéis cualquier duda me os podéis escribir por privado, tanto a Robert como a mí o al propio email de la universidad. A veces es mejor escribirnos a nosotros porque ellos tienen, o sea, no somos su única formación. Es como alguien que tiene muchos hijos y dice, ya, está muy bien el primero pero tengo al séptimo también aquí que tengo que hacer un poco de caso. A ver, el email que tenéis en la web que es el de, a ver, voy a mirarlo, no sé dónde está, dónde está aquí. Vale, el de información arroba aditv.es, pensad que ese email de información es para casos más, es que no sé cómo explicarlo, técnicos, ¿no? Claro, exacto. Es que mira, me he preinscrito pero no he recibido el email de confirmación. Pues por si acaso, llama o escribe y te aseguras de que ya llegó la prescripción o cosas así, ¿no? pero respecto a la forma, si son dudas de la formación específica, pues mejor o lo escribís a Sergio o me escribís a mí, mi email, si buscáis Roberto Sánchez UV sale mi ficha y mi email y todo que es Roberto.Sánchez arroba UV.es. Os juro, no es broma, no es broma, Robert, te juro que no es no performance. Acabo de abrir el email y tengo una pregunta. ¿Has visto? Pues mira, si sirve para solucionarla. Por cierto, ayer me dijo un alumno que es miembro de tu canal. ¿Ah, sí? No sé si decir el nombre, ¿puedo decir el nombre pero sin el apellido o qué? Sí, pero será buena persona, o sea, eso está garantizado. Eh, hombre, claro. Yo no sé porque hay muchos nicks, hay muchos nicks, entonces no lo sé. Cuando ayer me dijo, tío, soy miembro de Sergio, del canal de Sergio. Pues él ya tiene un, él les ha hecho un vídeo exclusivo también para ellos, para darles más. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, vale, pensé que ibas a decirnos el nombre. Ah, no, no, es que no sé si decir el nombre, bueno, que ayer vino y me dijo, me dijo, yo soy miembro. Te quiero decir que luego hay gente que tiene un nick, porque yo, por ejemplo, hay uno que ha escrito por aquí, Boquerón 10, que llega, dice que llega tarde, no sé quién es, pero no, no es su nombre, o sea, puede ser que se llame Julito y en realidad en el nick sea, yo qué sé. Es que tiene un nombre bastante poco común, entonces, mejor por si acaso, no lo voy a comentar. Hoy hemos perdido a Batman, no vamos a perder a Spiderman hoy también. Ahí, o a Robin. Efectivamente. Bueno, pues, como siempre un placer, Robert, si hay alguna duda más, hay que hacer otro directo más también charlando, lo comentamos, y lo vamos viendo. Este vídeo ya irá directo para el sábado, ¿vale? Que será el vídeo que tendréis en el canal ya de cara al sábado, para que tenéis como vídeo exclusivo y que podáis contar más cosas. Si no hay ninguna pregunta más, le vamos a dejar a Robert, que tiene su vida que hacer, bastante grande le doy, como para seguir dando más cuestiones, pero eso, me hace ilusión que hay gente que vaya haciendo preguntas. Lo mejor, si tenéis alguna duda, preguntar, porque no os quedéis con las ganas, porque yo creo que es algo muy guay y es cierto que, y esto lo digo así ya para punto final, creo que muchas veces, del lado del creador, que es un debe, yo creo que tenemos muchos, si no tienes ese punto de formación, o es gente muy joven también, joder, es que con 25 años, ¿cómo era yo con 25 años? no tienes ese punto de intentar devolver a la gente, pues algo que a ti, a mí personalmente, que yo creo que sería, vamos, si consigo que alguno de los que esté en el curso, esté así, consiga eso, le ha cambiado la vida, porque a mí me ha cambiado, hoy lo hablaba con mi chica, me ha cambiado la vida, para bien, me ha cambiado la vida, de un tipo de vida, también guay, pero con unos horarios, una rutina, una exigencia, es una exigencia muy grande, que te auto impones tú, pero a mí me ha permitido vivir experiencias brutales, estar con Robert, ya Robert me ha prometido, que me va a llevar a comer arroz del Buena Valencia, son cosas que voy sacando, y voy teniendo en claro, voy teniendo en claro por ahí, pero bueno, imagínate en mi caso, que es a escala muchísimo menor, porque yo he empezado ahora, y tengo muy pocos seguidores en YouTube, y tal, a escala muchísimo menor, o sea, a mí el hecho de iniciar este proyecto del podcast, me está permitiendo conocer a gente, y hablar con gente, pues como tú, como Pepu, como Yasmín Alcaraz, como Gerard Solé, un montón de gente, tío, que yo en la vida me pensaba, que podría acabar hablando con vosotros, entonces al final... Es que la frase, yo siempre la digo, son un poco a veces así, pero es, si mañana cierra, yo suelo decir, si mañana cierra YouTube, porque yo va a YouTube, yo me voy tranquilo, y yo creo que en poco es lo mismo, que te encantaría ganar un pastel, claro, hombre, nos ha jodido a todo el mundo, y poder medio retirarte y tal, pero la realidad es que la vida no es tan bonita como mucha gente la pinta, y la realidad es que te puedes encontrar con algo guay, puedes conocer gente, puedes interactuar con gente en redes sociales, puedes hacer sinergias, puedes aprender, y vete todo a ver. Si estás unos días por Valencia, te puedo recomendar el bar por excelencia, yo aquí ya, entre valencianos de la comunidad valenciana os peleáis vosotros, yo a mí no me digáis, si hay que ir a la comunidad valenciana, adelante. Efectivamente, efectivamente, y patrocinadores también, no hay ningún problema, tienes que hacer una turné. Bueno tío, cuídate, y nosotros ya también cerramos el stream, que uno se tiene que ir a casa a hacer labores de padre, tengo entradas para el mes que viene, para ir con dos amigos a Belgrado, ya estamos, ya estamos gente dando envidia, ¿algún consejo? Joder, ¿Te sobra una? Eso es, eso es el gran consejo, te cuento unas cosas, va a ir a ver, Partizan Real Madrid y Estrella Roja Virtus, Joder, buen plan este, buen plan, ahora hay que darle una vuelta, bueno tío, pues que tengas buen fin de semana, y vamos comentando todo, igualmente, encantado tío, y nosotros nos despedimos, hoy tenéis vídeo con César Emilanti, tenéis la charla de Rafa Mundión del otro día, que estuvo muy divertida, mañana el vídeo sobre la charla, esta charla que hemos tenido, la vamos a tener en YouTube, y el domingo empezamos una serie, que el año pasado os gustó mucho, que tiene que ver con grandes bases de la competición, así que lo vamos viendo, hasta luego, adiós, cuidaros, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!